... Hace cien años... Hace cien años... Había un país en el mundo. Había un país en el mundo. Hace cien años había un país en el mundo. Sus conquistadores decidieron que ese país se llamara Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, Cuba, Cuba. Cuba, Cuba, Cuba. 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 ¿Por qué los pueblos se acostumbran a ver lo monstruoso, con la misma naturalidad, con que venga a aparecer la luna por la noche? ¿O el sol por la mañana? El látigo lo mismo que el sol se levantaba allí todos los días. Los hombres, como las bestias, eran allí arreados, castigados, puestos a engendrar, despedazados por los perros en los caminos. En esta casa, en esta casa, un día, un día, en la mitad del siglo nació José Martí. José Martí, autor del ataque al cuartel Moncada. Vengo de todas partes. Hacia todas partes voy. Las revoluciones no triunfan. Se aguardan a que la naturaleza humana cambie. Si esperamos por las condiciones ideales, nunca comenzaremos a luchar. La isla hierve. La isla se está poniendo en pie. La isla parece necesitar una guerra. En el país se gestó la nación. En el país se gestó la nación. La nación, la nación, nació del país. La nación, nació del país. De la guerra, de la guerra, de la guerra, de la guerra. Aquella mañana en el pequeño ingenio la de Majagua comenzó esta lucha nuestra que todavía no ha terminado no ha terminado no ha terminado Céspedes fue su iniciador por eso Martí dijo de Céspedes el ímpato de Agramonte la virtud fue Céspedes de sueños heroicos y trágicas lecturas el hombre a la vez refinado y primario imitador y creador personal y nacional Agramonte que jamás permitió en la pelea que se le adelantara a nadie Agramonte cuya mirada nos enciende las entrañas cobardes Céspedes es como un volcán que viene tremendo e imperfecto de las entrañas de la tierra Agramonte que ni ensinien los demás humilló nunca al hombre guerra que se inició por un pueblo desarmado armas las pocas propias que empezaron y las más del enemigo pueblo que perdió en la guerra cientos pueblo que perdió en la guerra una tercera parte de su población pelearon diez años como gigantes para ser libres durmieron en el fango comieron raíces anduvieron desnudos por los campos tuvieron hijos estallándole el rayo arriba hicieron por la noche la pólvora con que por la mañana habrían de saludar el día murieron de una muerte de la que nadie debe hablar sino con la cabeza descubierta la fuerza r ee hub 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 hum hub hub Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchos de aquellos combatientes estaban comidos por el prejuicio. Gracias por ver el video. El verbo elocuente en la inmensa vara fue donde nació el genio guerrero. Maceo en Oriente, allá en Punta Brava perdió su existencia. Martí en dos ríos de cara al sol cayó. Martí en dos ríos de cara al sol. A las ocho de la noche, negro el cielo del chubasco, bajamos con gran carga de parque y un saco de galletas. Día once de abril. La noche es tenebrosa. El mar se siente agitado. La oscuridad es tal que el mar parece un negro manto funerario donde nos debemos envolver para siempre. Llueve grueso al arrancar. Llueve grueso al arrancar. Rumbamos mal. Ninguno de los seis somos marinos. Y con todo, echamos manos a los demás. La oscuridad es profunda y el chubasco arrecia. Ideas diversas y revueltas en el bote. El timón se pierde. Yo, de remero en la lluvia oscura. La providencia no nos desampara. El chubasco calma. La noche se aclara. Y la luna empieza a alzarse por oriente. La luna asoma roja bajo una nube. Arribamos a una playa de piedras y espinas. La playita. Besé aquella tierra. Salto. Dicha grande. Nos echamos las cargas arriba y cubiertos de ellas. Empapados. En sigilo. Subimos los espinares y pasamos las ciénagas. Ladeando un sitio, llegamos a una casa. Caímos entre amigos o enemigos. A las tres, nos decidimos a llamar. Y tuvimos la fortuna de encontrarnos con gente buena, cubana. Oiga usted, Martí, le dije yo, las palpitaciones del corazón de nuestro pueblo. Blas. Gonzalo. José Gabriel. Silvestre. 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 Cuando yo tenía 12 años, Martí llegó a mi casa, cuando desembarcó en la playita. Diga usted que acertaron a caer a la casa de mi mamá, de Adela Ley. Si no caen ahí, fracasan, porque Toca o Babu eran un monte, pero si estaban metidos entre el enemigo, en donde estaba, de la parte del puente, ahí estaba la otra fortaleza, si de la fortaleza no estaban ni a un cuarto de kilómetro. Martí era un hombrecito chiquito, él blanquito, de los bocitos muy negritos. Y Máximo Gómez era un hombre alto, y Marcos del Rosario un moreno trabao. Y entonces mi mamá le dijo a Martí que se hiciera de cuenta que ella era su madre, que a donde morían los hijos, moría la madre. Entonces mi mamá fue la madre del... Fue él y el hermano, lo sacaron de ahí, atravesando por un lugar que llaman Las Ejiras, acá es el río Etaque. Ahí estaban fuera de peligro. Subiendo una loma que la llaman La Loma de la Yaya, y lo iban llevando entonces de pueto en pueto, hasta dos ríos que fue donde él dio su caída. Día 14 de abril. Subir lomas, hermana hombres, la marcha a pie por la tierra ignorada y la noche, a encararse triunfantes contra España. Martí, al que suponíamos más débil, por lo poco acostumbrado a estas rudezas, sigue fuerte y sin miedo. Voy bien cargado, mi María, a un hombro una cartera de cien cápsulas, al otro en un gran tubo, los mapas de Cuba, y al pecho tu retrato. ¿Cómo olvidaré el rostro de Gómez, sudoroso y valiente y enternecido? Pude contemplar lo radiante de orgullo y complacencia de su fisonomía. Más joven va que el más joven. Por andar metido en esta prueba dura con viejos herreros que sabían quebrar las sierras. Nos caemos riendo. Y dominar la sed y el cansancio. Se descalza Marcos y sube. Del primer machetazo de huella la jutía. César, joven puro, me cose el tali. Guerra hace su rancho. Paquito de guardia. Escribo con todo el sol sobre el papel. Ah, María, si me vieras por esos caminos, contento y pensando en ti, queriendo coger para ti sin correo con que mandártelas estas flores de estrella, moradas y blancas que crecen aquí en el monte. De pronto, hombres, hermanos, ah, hermanos, los ojos echaban luz y el corazón se les salía. Quince de abril. ¿Nos permite a los tres solos? Me quedé mohino creyendo que iban a concertar algún peligro en que me dejarían atrás. A poco sube, llamándome Ángel Guerra con el rostro feliz. Gómez me dice, bello y enternecido, que él, como general en jefe, había acordado en consejo de jefes, a la vez que reconocerme en la guerra como delegado del partido revolucionario, nombrarme en atención a mis servicios y a la opinión unánime que lo rodea, mayor general del ejército libertador. De un abrazo igualaban mi pobre vida a la de sus diez años. Diecinueve de abril. El rancho es nuevo y de adentro se oye la voz de la mambisa. Pasen sin pena. Aquí no tienen que tener pena. El café enseguida con miel por dulce. El general cuenta el machetazo de Caridad Estrada en el Camagüey. El machetazo de Caridad Estrada en el Camagüey. El marido mató al chino denunciante de su rancho y a otro. A Caridad la hirieron por la espalda. El marido se rodó muerto. La guerrilla huyó. Caridad recoge a su hija del brazo y chorreando sangre se les va detrás. Si hubiese tenido un rifle. Si hubiese tenido un rifle. Los dados. Hacía tiempo que no nos veíamos. Tú sabes que hay guerra, ¿verdad? Sigue tranquilo, que te conviene. 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 ¡Ah! 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 25 de abril, jornada de guerra. A Monte Puro vamos acercándonos. Perdíamos el rumbo. Los vejucos nos ahorcaban y azotaban. Las espinas nos tajaban. A las once, redondo tiroteo. Tiro graneado que retumba contra tiros velados y secos. El tiroteo se espesa. En el mismo camino del combate nos esperaban los cubanos triunfadores. Se echan de los caballos abajo. Se abrazan y nos vitorean. Nos suben a caballo y nos calzan la espuela. No sentíamos ni en el humor ni en el cuerpo. La angustiosa fatiga. Los pedregales a la cintura. Los ríos en los muslos. El día sin comer. La noche en el capote por el hielo de la lluvia. Los pies rotos. Murió Arcil Dubergier. El valiente. Le entró la muerte por la frente. De cada fogonazo un hombre. Le entró la muerte por la frente. Le entró la muerte por la frente. Pero no es horrible la sangre del campo de batalla. A uno la bala en la cabeza del muslo. Entró y salió. Al otro no le salió la bala de la espalda. De la sífilis tiene el hombre comida la nariz y la boca. A Paquito Borrero de la alma angélica. 4 de mayo. Masabó alza con odio los ojos hacia él. Las fuerzas aplauden. Las fuerzas aplauden. ¡Que viva Cuba! En pie queda Masabó sin que le caigan los ojos. Ni en la caja del cuerpo se le vea miedo. Los pantalones anchos y ligeros le vuelan sin cesar. Como a un viento rápido. Grave momento el de la fuerza callada. Masabó ha muerto valiente. ¿Cómo me pongo, coronel? ¿De frente o de espalda? De frente. Dicen que el general Paquito Borrero, para rematar a Masabó, trató de descargar su revólver sin que hiciera fuego una sola bala. Porque, según los supersticiosos, Masabó tenía un resguardo del gran poder. Entonces el general Borrero tuvo que hacer uso de su rifle para ultimarlo. Vale. ¡Gracias! 9 de mayo Acauto Dice Gómez ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía? ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía? ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía? Arriba el curujeyal da al cielo azul O a la palma nueva O el dagame que da la flor más fina amada de la abeja. Todo es festón y ojeo, y por entre los claros a la derecha se ve el verde del limpio, a la otra margen, abrigado y espeso. Veo allí el ateje, de copa alta y menuda, de parásitas y curujelles, el grueso júcaro, el almácigo de piel de seda, la jagua de hoja ancha, la preñada guira, el jigüe duro, de negro corazón para bastones y cáscara de curtir, el jubabán, de fronda leve cuyas hojas, capa a capa, vuelven raso al tabaco, la caoba de corteza brusca y la yamagua que estanca la sangre. En el camino, un hijo de Eusebio Venero se vuelve a anunciarnos a Altagracia. Con los Venero era muy íntimo Gómez, que de Manuel Osado, tronco de patriotas, hizo un temido jefe de guerrillas. Por su hermosa hija Panchita sentía viva amistad, que la opinión llamaba amores. Día 9 de mayo. ¿Cuántos recuerdos se avivaron en mi mente la noche de ese día? Sobre todo el de Panchita, la hija más querida de esta familia. Federicón, fiera con nombre de hombre. Este hombre cruel hace prisionero a la familia, y por sospechar solamente que Panchita, la que se negó a satisfacer sus brutales deseos, lo hacía porque me amaba, la hace pedazos a machetazos, junto con su hermanito José María, niño de 11 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Ay, 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 suéltame, suéltame! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mío, cambia su sangre, cura los observantes que nada, primero que nada. ¿Por qué te casaste con él? Gabriel es mi padre, fue el que me llevó a la guerra. Gabriel es mi padre, lo hirieron junto a mí. Gabriel es mi padre. Su herida solo le sirvió para salir de la guerra. Otro sin brazos y sin piernas. Lucharon. A él solo les interesa el dinero. Dinero, dinero, dinero. Ay, Gabriel. Gabriel. Tú sabes lo que tienes que hacer. A mi padre. No sé, papá. ¡Ah, mire! ¡Ah, mire! ¡Ah, mire! ¡Ah, mire! ¡Ah, vámire! Acuá… Acuá… para que se cure y se pueda ir. Muchacho, ve a buscar a la guardia civil. Date prisa. ¡Gabriel! ¡Gabriel, ven a contemplar esto! Es mucho mejor de todo lo que has visto antes. Los ojos de tu compadre están abiertos. Parece que quieren mirar. La boca de tu compadre está abierta. Parece que quiere hablar. ¡Ven, Gabriel, ven! Ahora se parece más a él. No. Campamento de Dos Ríos, 18 de mayo de 1895. Señor Manuel Mercado. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo. De impedir a tiempo con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos. Y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Impedir que en Cuba se abra por la anexión de los imperialistas. Por la anexión de los imperialistas de allá y los españoles. El camino que se ha de cegar y con nuestra sangre estamos cegando de la anexión. La anexión de los pueblos de nuestra América. Al norte revuelto y brutal que los desprecia. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Y mi onda es la de David. 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 Así murió Martí. Al comienzo de la lucha que él ayudó tanto a preparar. Sin llegar a ver a su Cuba libre. Ya nos falta el mejor de los compañeros. Y el alma del levantamiento. ¿Qué guerra esta? Pensaba yo por la noche. Que al lado de un instante de ligero placer aparece otro de amarguísimo dolor. En mi vida no he odiado más que una cosa. La guerra. Duerme en paz. Amigo querido. Que bajo el cielo de tu patria no hay tumba más gloriosa que la tuya. Amigo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.